A las 9 de la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz, tras 69 años de inactividad, hace erupción, generando una avalancha de lodo y escombros que literalmente desapareció del mapa a Armero. Una próspera población del municipio del Tolima, ubicada a poco menos de 50 kilómetros de la montaña. Esta terrible tragedia fue producto de la negligencia de las autoridades locales, que pese a las advertencias que desde hacía ya 3 meses los geólogos les venían dando, no tomaron la decisión de evacuar el lugar. Pero una leyenda más oscura se cuenta detrás de este desastre natural, una maldición lanzada sobre estas tierras por un sacerdote, segundos antes de morir, y que le da una visión aún más macabra a esta historia. Transcurre el año 1948, y una fuerte tensión política se respira en el territorio colombiano, debido a fuertes enfrentamientos entre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Tensión que llega a su clímax cuando el viernes 9 de abril, en Bogotá, la capital de Colombia, siendo las 2 de la tarde, muere de tres tiros el líder liberal Jorge Iliécer Gaitán. Rápidamente la noticia se extiende por todo el territorio nacional, y junto con ella la locura criminal. Cientos de turbas y racundas empiezan a arrasar con ciudades y a derramar sangre de inocentes, y como era de esperarse, Armero no fue la excepción. Esta población estaba habitada en su mayoría por simpatizantes liberales, y tras la llegada de la noticia de la muerte de su líder, un grupo de ellos se entrega al vandalismo por toda la ciudad, hasta llegar finalmente al templo parroquial, donde se encontraba el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, quien abiertamente en ocasiones anteriores había mostrado su simpatía por el ideal conservador. La turba finalmente entró al templo, destruyeron algunas cosas y se retiraron. Algunas horas más tarde, estos mismos vandalos encontrándose completamente ebrios, decidieron volver a la iglesia, y después de destruir lo poco que había quedado, empezaron a buscar unas supuestas armas que según ellos el sacerdote tenía escondidas. Finalmente entraron a la capilla donde el padre Pedro María se encontraba orando. Lo amenazaron con sus armas de fuego, pero gracias a las súplicas de algunas monjas que se encontraban presentes, estos pillos deciden retirarse, pero no sin antes volver a amenazar al párroco, pero esta vez con un machete. Cae la noche, y este dimensial día finalmente acaba. Sale de nuevo el sol, anunciando un nuevo día. El padre Pedro María, aún sabiendo el riesgo que corría, decide salir a recorrer el pueblo para observar los estragos que dejaron los disturbios del día anterior. Mientras caminaba, cientos de personas le lanzaban gritos e insultos, tanto de hombres como de mujeres. Cae la tarde, y sentado oyendo la radio, las noticias dicen que la violencia ha aumentado. Escucha fuertes golpes en la puerta de la iglesia, y rápidamente ayuda a escapar a las monjas que se encontraban acompañando. Mientras subían, aparece el que sería su verdugo, Camilo Leal Bocanegra, más conocido como Manoñeque. El sacerdote entiende en ese momento, que si no se entrega, quienes morirán ese día serían las monjas. Se rinde, y se dirige hacia el hombre, quien le ata las manos y lo lleva fuera de la iglesia. Mientras caminaban hacia la salida, el padre se detiene por un momento, y Manoñeque le dice al oído. Padrecito, no pare, que esto ya no tiene remedio. Ya en el parque central, es entregado a la turba sedienta de sangre. Según algunas versiones, el padre trata de entrar en razón con los que lideran el grupo, pero sin ningún resultado. Lo patean, le dan puños, y recibe planazos de machete. Y entre la multitud, alguien grita. No más planazos, ven con el filo. Y cumpliendo la orden, recibe el primer machetazo en su cabeza. Aturdido, se limpia la sangre del rostro. Luego recibe un segundo machetazo en el cuello de manos de Arturo Giraldo, alias el Loco. Cae al suelo, y grita. No quedará piedra sobre piedra de Armero. Su cuerpo empieza a convulsionar, y un tercer hombre descarga con furia una varilla desnutrante. 4.40 de la tarde, muere el padre Pedro María Ramiro Ramos, convirtiéndose así en el mártir de Armero. El cuerpo tendido en la plaza se convierte en trofeo de guerra. Mujeres de las tiendas alrededor se acercan y le dan puntapiés. Niños y jóvenes pasan y le arrojan piedras. Hombres desconocidos descargan sus garrotes sobre el ensangrentado cuerpo. Finalmente, es llevado al cementerio y arrojado en una zanja totalmente desnudo. Donde solamente unas prostitutas fueron quienes le dieron algo de dignidad al cuerpo. Le prendieron algunas velas y oraron por él. Posteriormente, los vándalos lo tapan con piedras y barro. Y no es sino hasta 10 días después que las autoridades retoman el control sobre el pueblo. Y exhuman el cadáver para ser entregado a su familia y recibir una sepultura digna. Fueron cientos de personas quienes de alguna forma se vieron involucradas en la muerte del padre Pedro María. Pero al final, solo se iban los condenados. Entre ellos, Camilo Leal y Jessy Chavarro. Quienes tiempo después, asegurarían que el fantasma del padre se les aparecía en las noches, atormentándolos en sus celdas. 37 años más tarde, sucede la catástrofe. Armero desaparece arrasada por una avalancha de barro y llevándose con ella la vida de más de 20.000 personas. Y dejando en la memoria imágenes desgarradoras como la de Omaira Sánchez. Y quienes sobrevivieron al desastre no pueden evitar el recordar las palabras del mártir. No quedará piedra sobre piedra de armero. Y como dato curioso, lo único que la avalancha no tocó fue el barrio donde vivían las prostitutas y el cementerio. Si quieres conocer la historia un poco más a fondo, te dejaré un link a mi blog, donde podrás leerla con más detalles. Si te gustó el video, te invito a darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a este mi canal. Eso me sería de gran ayuda para continuar con este proyecto. En la descripción del video te dejaré los links para que no olvides visitar mi blog y seguirme en Facebook y en Twitter, donde subo bastante material adicional. Espero me den la oportunidad de encontrarnos de nuevo en otra ocasión. Soy Nicolás Santini. Que la luna ilumine sus sueños y la noche abrigue sus almas. Feliz noche.